Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. En exclusiva, Noticias Telemundo asiste al momento en que la madre de dos niñas abandonadas en la frontera vuelve a verlas por primera vez. Desde México, ella les promete a las pequeñas que pronto estarán juntas de nuevo. Pero no llore, mami, que yo estoy bien. Mientras yo tenga vida, voy a luchar por ustedes dos, ¿ojo yo? Fue un momento de verdad emotivo. ¿Qué tiene que hacer Sandra para poder abrazar otra vez a sus hijas que ya están en Estados Unidos? Lo revisamos. Además, la nueva cuota de asilos que el gobierno de Biden permitirá en Estados Unidos. Hasta 250 migrantes por día. ¿Quiénes tendrán prioridad? Que Dios toque su corazón y que nos dé esa nueva oportunidad de entrar. La organización Trump bajo investigación criminal. La Fiscalía de Nueva York anuncia que su pesquisa contra la empresa del expresidente ya no solo es civil, ya es una investigación criminal también. ¿Busca trabajo? Una nueva aplicación móvil es la nueva herramienta que muchas personas están usando para salir de las filas del desempleo. Se llama Chamba App. Y el niño que lleva la música en las venas, Axel, tiene apenas ocho años. Ya es el campeón internacional de guitarra clásica. Abraza el instrumento como si la vida y sus sueños se le fueran en ello. Es impresionante. Con esa edad es capaz de tocar complejas composiciones clásicas. Enseguida lo vamos a escuchar. Comenzamos con las palabras de una madre desconsolada a sus hijas solas del otro lado de la frontera. Ya sabe la promesa que yo le hice, que iba a estar allá con usted. Fue la primera vez que se vieron después de haberse separado en la frontera. En exclusiva, Noticias Telemundo acompañó a Sandra, una madre hondureña, en una videollamada con sus dos hijas, parte del grupo de cinco niñas abandonadas en un rancho de Texas a principios de este mes. Por fin hablaron. Sandra Padilla estaba en México, donde fue deportada las niñas en un refugio de Texas. Y en esa llamada, Sandra les prometió que volverán a encontrarse. Raúl Torres fue testigo de este momento. Raúl, buenas noches. Fue una reunión muy emotiva. Sandra Padilla, aquí en esta plaza, en Ciudad Acuña, Coahuila, México. Sus dos pequeñas, Nashley y Cristal, abandonadas allá en Texas junto a otras tres niñas, estuvieron en un refugio en Brosville, Texas. Una reunión muy dolorosa en la que también hubo mucha esperanza por un reencuentro en el futuro. Ya sabes, la promesa que yo le hice, que iba a estar allá con usted. Es el dolor de una madre separada de sus hijas. Cuídense mucho, las amo, las amo a las dos. Hace diez días que las pequeñas, Nashley de siete años y Cristal de tres, fueron dejadas en el desierto. Este martes, volvieron a ver a su madre. Pero no llore, mami, que yo estoy bien. Mientras yo tenga vida, voy a luchar por ustedes dos, ¿ojo yo? En la plaza central de esta ciudad fronteriza de México, Sandra vio a sus hijas, que aguardan en un refugio, luego de que la patrulla fronteriza las encontró solas, junto a dos de sus primas y otra pequeña. Nashley le dijo a su madre que está bien y que las dejan jugar. ¿Cómo te has cortado? En Texas, la abuela de las pequeñas recibió la llamada. En exclusiva, Noticias Telemundo hizo el enlace con su madre. Ella les dijo a sus pequeñas que las dejó en Estados Unidos, en busca de una vida mejor. Las dos pequeñas hablaron poco en la llamada. Su abuela dice que están tristes. Mientras que Sandra no sabe nada de su esposo. Cuando cruzaron la frontera, a ella la deportaron. Después de esta llamada, tiene fe en que suceda un milagro. Pues sí, yo confío en Dios y le pido a Él que me ayude, que toque corazones más que todo, para que me ayuden a estar con ellas. A Dios te amo mucho. A las dos las amo. Y al final, la despedida de una madre de sus hijas es con la esperanza del reencuentro. Son muy princesas. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Turísimo. El gobierno de Biden anunció que permitirá la entrada mensual al país de hasta 7,700 migrantes en condición vulnerable. Cristina Londoño está en Washington, D.C. Cristina, es una buena noticia para muchos que esperan justo asilo en la frontera. Así es, Julio. Muy buenas noches. La esperanza es esta noche el alimento para cientos de inmigrantes que tienen la intención de venir a Estados Unidos a pedir asilo político. Están estancados en Reynosa, México. Están pasando hambre, frío y tienen miedo. Nosotros fuimos a contarles que el gobierno muy pronto empezará a dejar entrar a 250 de ellos al día hasta llegar a 7,750 al mes. Y a muchos les costó creerse la noticia. Que mataron a mi papá y nos amenazaron a nosotros a muerte. Que Dios toque su corazón y que nos dé esa nueva oportunidad de entrar. El proceso es parte de un acuerdo al que el gobierno llegó en corte tras ser demandado por la Asociación de Libertades Civiles por mantener el llamado Título 42. Esa es la política establecida en la era Trump que permite expulsiones exprés de potenciales refugiados escudándose en la pandemia. Al confirmar el acuerdo, Seguridad Nacional nos dijo que establecerán un sistema ágil para identificar y procesar a personas vulnerables que ameritan una excepción humanitaria. Esto incluiría a familias con niños de brazos o migrantes amenazados o atacados en México, entre otros. Esta tarde hablé con el activista Fernando García de la Red Fronteriza de Derechos Humanos y me dijo que le parece muy triste que el gobierno tenga que ser forzado en corte a cumplir una promesa que le hizo a los inmigrantes. Es una posición hipócrita de esta administración. En la práctica estamos viendo que Estados Unidos todavía no está respetando el derecho a refugio y asilo político. La Asociación de Libertades Civiles que logró las concesiones de la administración Biden en corte dice que no va a descansar hasta lograr que los procesos de asilo político vuelvan totalmente a la normalidad. Aseguran que bajo este acuerdo el gobierno ya ha dejado entrar a unos 2.000 inmigrantes. Julio. Gracias, Cristina. Bueno, una de esas migrantes vulnerables pudo haber sido Trinidad, la mujer de 93 años, hondureña, que cruzó la frontera en silla de ruedas. La recuerda aquí, le contamos su historia en su momento. Ahora falleció en México. Hace poco más de dos semanas la señora cruzó el río junto a su hija. Su sueño era en reencontrarse en Estados Unidos con su nieta, pero no les dieron asilo, la regresaron a México. Ahora sabemos, perdió la vida allá. En política, la oficina del fiscal de distrito de Nueva York informó que una investigación que pesa sobre la organización Trump ya no es solamente civil, ahora también es una investigación criminal. La oficina dijo que se investiga si la organización engañó a prestamistas y a compañías de seguros sobre el valor de algunas de sus propiedades. Investiga también si se pagaron los impuestos correspondientes. La organización Trump ha estado bajo investigación civil desde 2019. Hoy, justamente, la Casa Blanca dio información sobre el dinero del presidente Joe Biden. Y aquí la noticia no es tanto cuánto declaró el presidente Joe Biden en impuestos el año pasado, sino que se regresa a esta tradición en la que el presidente da información sobre sus finanzas después de que el expresidente Donald Trump había dejado de hacerlo durante los últimos cuatro años. Ahora, de acuerdo con la información que da la Casa Blanca, sabemos que en 2020, tanto la primera dama como el presidente Joe Biden ganaron más de 600 mil dólares el año pasado y pagaron 186 mil dólares en impuestos. Vieron una caída en sus ingresos porque en 2019 ganaron casi el millón de dólares, pero hay que recordar que el año pasado estaban en campaña, recibieron menos dinero porque el presidente Joe Biden dejó de dar algunas conferencias. La primera dama era profesora, pero estaban ellos en su campaña política. Y por su parte, la vicepresidenta y su esposo recibieron un millón 700 mil dólares en ganancias el año pasado y pagaron 622 mil dólares en impuestos. En otras cosas, en California, un grupo de 70 organizaciones pro-inmigrantes piden que el Condado de Los Ángeles garantice que los fondos de recuperación por la pandemia lleguen a toda la comunidad. Los activistas exigen que los 1.900 millones de dólares de fondos federales destinados al Condado para la recuperación sean distribuidos equitativamente y que los inmigrantes también sean incluidos. Nos vamos a Texas. Ahí sigue el estado de emergencia ante el peligro de más inundaciones por las lluvias torrenciales que seguirán en las próximas horas. Más de 40 condados en el norte del estado siguen bajo alerta de inundación repentina hasta mañana miércoles. Hasta el momento, Texas ha recibido cerca de 6 pulgadas de lluvia y se espera que caigan hasta 5 más al final de la semana. El temporal también causó este tornado en Sterling City, Texas. La fuerza del viento dañó una planta de electricidad, desplazó autos, trailers, contenedores de basura hacia la carretera. Los daños en la zona son, pues sí, considerables, pero por fortuna no hubo reportes de personas heridas ni muertas. En Carolina del Norte, la fiscalía decidió que no habrá cargos para los policías involucrados en la muerte de Andrew Brown. Determinaron que los agentes dispararon de manera justificada cuando intentaban cumplir con una orden de arresto contra el afroamericano el 21 de abril en Elizabeth City. Brown recibió cinco disparos, uno de ellos en la cabeza. Esta decisión ha motivado protestas exigiendo justicia. Y nos vamos a México. Las autoridades arrestaron a un hombre de 72 años acusado de asesinar y desmembrar a una mujer de 34. Familiares de la víctima reportaron su desaparición. Elementos de la Fiscalía del Estado de México llegaron al domicilio del hombre y ahí hicieron el hallazgo. Hemos encontrado desgraciadamente diferentes indicios humanos, restos óseos, ropa de mujer, credenciales de elector y otros elementos que nos hacen suponer que pudiese ser un feminicida serial. Un horror. La Fiscalía dijo que, dados los indicios y los hallazgos en el lugar, pues no se descarta que puedan encontrarse los restos de varias víctimas. En la capital mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió perdón a las víctimas del desplome de la línea 12 del metro dos semanas después de la tragedia. En su conferencia de prensa matutina, AMLO aseguró que no le da la espalda al dolor humano, aludiendo a los 26 fallecidos el pasado 3 de mayo. Perdón y además todos los días y lamento mucho estas desgracias y no como autoridad, sino como persona. Yo deseo que nadie sufra. Esa es mi convicción. Esta respuesta llega después de críticas porque el presidente no daba muestras de solidaridad con las víctimas. En esta conferencia aprovechó también para respaldar el trabajo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en la gestión de esta tragedia. Y seguimos ahí en México con un niño muy, muy especial. Tiene ocho años y ganó el premio en el concurso internacional de guitarra clásica. A su corta edad, Axel puede tocar largas y muy complejas piezas de música clásica. Víctor Silva reporta. Sus dedos apenas le alcanzan para pisar las notas, pero cada acorde que sale de las manos de Axel es un verdadero regalo al oído y una caricia al corazón. Con apenas ocho años de edad, Axel es un prodigio de la música. Obtuvo el primer lugar en el concurso internacional de guitarra clásica en Ucrania. Mi nombre es Axel Bastián Rosales Ascensión, tengo ocho años y toco la guitarra clásica y el piano. El concurso que celebraba la independencia de Ucrania contó con jueces de Ucrania, Rusia, Alemania y Serbia. Y el pequeño músico mexicano fue quien sorprendió con su talento. Puede mostrar algo, lo que uno no espera, que rebasar sus límites y hacerlo. Y eso es lo sorprendente de él. Desde muy pequeño comenzó con clases de guitarra y de piano, a tal grado que ahora puede interpretar grandes obras clásicas, de alto nivel de complejidad. Cuatro, cuatro y medio y ya estaba entendiendo y aprendiendo a leer partituras. Entre otros logros, Axel tiene una mención honorífica en el primer concurso latinoamericano de piano, América para todos. Pero a pesar de las precias alcanzadas, sus sueños no descansan. Tocar la guitarra clásica, dar muchos conciertos y grabar muchos discos. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Esa voz de niño y esas manos tan talentosas, ¿no? Oiga, hay una buena para quienes buscan empleo. La tecnología le pone ofertas de trabajo literalmente al alcance de la mano. Se trata de una aplicación para teléfonos inteligentes con la que puede encontrar empleo gratis. Trismón Mesa nos cuenta detalles. Esta es una de las más nuevas formas de buscar empleo. Aquí uno pone su ubicación. Fue creada hace poco más de un año. Es una aplicación que se descarga su teléfono y el nombre es fácil de recordar. Chamba. Es la forma más fácil de encontrar trabajo ahorita aquí en los Estados Unidos. La aplicación está disponible en el App Store. Hay versión para iPhone o Android y es gratis para los que buscan trabajo. Yo iba a tiendas y dejaba mi aplicación o preguntaba cómo se hacía el proceso para aplicar ahí. Pero no recibía ninguna llamada. La idea de Chamba surgió porque vimos una necesidad bastante grande en nuestra comunidad latina de poder buscar trabajo de otra forma. Después de descargar la aplicación Chamba del logo color azul, hay que crear un perfil personal similar a lo que piden las redes sociales. Se le pide nombre y correo electrónico. Obviamente para llenar su perfil, ahí tiene que decir en su currículum cuántos años de experiencia tiene, etc., dependiendo del trabajo que esté solicitando. Pero no pedimos información sensible ni nada de eso. Los pasos a seguir están en español. Una vez que proporciona la ciudad donde quiere trabajar, en segundos aparecen las oportunidades. Chamba al usuario no le cuesta ni un centavo. Son las compañías como A-Train Staffing las que pagan para solicitar mano de obra. Actualmente Chamba cuenta con un total de 35 mil usuarios. ¿Y qué piensa alguien que ha conseguido Chamba usando la aplicación? Te ayuda a buscar un trabajo rápido y te promete que realmente te va a conseguir el trabajo. Inmediatamente ya, yo empecé el día siguiente. Su futura Chamba podría estar al alcance de su mano. El Salvador es el país de Centroamérica con más crecimiento en sus remesas en este año. Según reporta el Banco Central de esta nación, los envíos de dinero de los inmigrantes salvadoreños crecieron casi un 50% entre enero y abril pasado en comparación con el mismo periodo de 2020. En el periodo, El Salvador recibió más de 2.300 millones de dólares. Guatemala y Honduras también han visto un crecimiento de más del 40% en sus remesas. Y bueno, tras ocho días de combate entre israelíes y palestinos en Medio Oriente, el presidente Biden apoya un cese a la violencia. La Casa Blanca lo comunicó en una llamada que el presidente tuvo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Señaló también que trabajarán con Egipto y con otros aliados para detener los combates en los que han perdido la vida ya al menos 200 personas, la mayoría palestinos en la franja de Gaza. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com Gracias. 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 Gracias.